La ciudad maya Una ciudad maya había sido descubierta en la península de Yucatán. Segundo, lo descubrió un canadiense. Tercero, desde Canadá. Y cuarto, es un muchacho de 15 años. Y su nombre es William. ¿Cuál fue la hipótesis que William tenía sobre el descubrimiento de esta ciudad maya? Pues lo que él mencionaba era que las ciudades mayas se desarrollaban o se construían sobre un plano estelar. Entonces lo que él hizo fue superponer un mapa estelar sobre la península de Yucatán y se dio cuenta que había una estrella que no coincidía con un sitio arqueológico. Lo denominó la Boca de Fuego. Una zona arqueológica que él decía que es una ciudad maya muy importante y que se encuentra en el sur del estado de Campeche. Por supuesto, esto causó una gran atención de diferentes medios de comunicación alrededor del mundo, principalmente en su país, en Canadá. Donde inclusive se reunió con la agencia espacial de ese país, en la cual tuvo una serie de discusiones sobre la pertinencia y la validez de su hipótesis. Por supuesto, no todo fue color de rosa. Habían diversos académicos que se contraponían ante esta idea, un poco aludiendo que cómo es posible que un muchacho de 15 años va a encontrar una ciudad maya perdida en la selva de Campeche, desde Canadá. Además, y no solo eso, además que la hipótesis de las estrellas que coinciden con ciudades mayas no necesariamente es verdadera. Pero William no se quedó atrás y a pesar de todas las críticas negativas que tuvo sobre su estudio, a fin de cuentas, lo que él intentó hacer es acercar al público al pasado. Y por supuesto, lo que él defendía era la iniciativa de estudiar las culturas pasadas. Pero entonces, ¿qué es arqueología? Si nos vamos al diccionario de la lengua española, vemos que arqueología se divide en dos. Del vocablo griego arcos, arqueos, perdón, y del vocablo griego logos, ciencia. Es decir, estudio del pasado o de lo antiguo. Y un poco más académicamente, pues sería el estudio de las culturas pasadas o pretéritas a través de sus vestigios materiales. Entonces, William, ¿qué hizo? ¿No hizo arqueología? Si googleamos la palabra arqueología, este es el tipo de imágenes que nos vamos a encontrar comúnmente. En personas excavando de arriba a abajo, principalmente huesos, dinosaurios, diversos vestigios materiales que asocian a un tiempo pasado o pretérito. La idea básica de la arqueología es simple. Es un poco como pensar al planeta Tierra como una cebolla. Es decir, cada capa de esta cebolla representa un momento histórico determinado y se van acumulando diversas capas. Y dentro de esta acumulación de capas, la que está más abajo es lo más antiguo de lo que está hasta arriba. Pero, ¿cómo llegamos a esta idea o a esta comprensión de que lo que está más abajo es más antiguo? Pues, por dos razones principales. Primero, que la arqueología significa conocimiento del pasado. Y segundo, para que el conocimiento pueda ser transmitido a un público no especializado, implica imaginación. Pero la imaginación, por supuesto, de los arqueólogos que interpretamos estos vestigios materiales para leer el pasado. Por lo tanto, si queremos ir de una ciudad maya en la selva a una recreación de como era antes, pasamos del conocimiento a la imaginación para lograr lo que podría ser la interpretación de una ciudad. Por ejemplo, las cabezas alargadas, que a lo mejor las habrán visto ustedes en diversos medios de comunicación, que se encuentran sobre todo en Perú y en el área maya. Múltiples explicaciones se les ha dado a estas cabezas. ¿Cuál es la más pronta o la que la gente siempre intuye al decir? Extraterrestres. Pero, si nos vamos al estudio arqueológico de los huesos, pues sabemos que nosotros, cuando nacemos y estamos en el primer año de edad, los huesos de la cabeza todavía no se fusionan por completo. Por lo tanto, se ponían unas tablas en los costados y se alargaba este cráneo a través de la edad. Entonces, si vemos una imagen de una lápida en la zona maya con estos personajes, con las cabezas alargadas, pues tiene un sentido más real si lo recreamos como una persona como nosotros, sin embargo, que pasó por esta transformación que en esa época era el estándar de belleza. Cuando estaba en Inglaterra, estudiando el posgrado, tuve dos profesores, Tim Shadlahal y Gabe Moschenska, y estos dos arqueólogos ambos me presentaron un universo que yo desconocía por completo después de mis cinco años de estudiando arqueología en México. Algo que se llama Public Archaeology. ¿Qué es la Public Archaeology? En esta imagen suceden muchas cosas y ahorita les explico a través de esta fotografía qué es lo que sucede. Por un lado tenemos al público, a esa audiencia, público no especializado que ve siempre una excavación como una persona exterior. Por otro lado tenemos a los arqueólogos, a la arqueología tal cual, el trabajo excavando o excavando en la tierra. Pero hay una barrera, una barrera entre el público, entre nosotros, y ese vestigio que está enfrente. Pero tenemos que considerar dos elementos muy importantes, perdón, son tres elementos muy importantes. Primeramente, lo que piensa esa persona al ver el vestigio material. Segundo, lo que dice esa persona sobre ese vestigio material. Y tercero y más importante, siempre va a haber un interpretador, una persona que va a traducir ese vestigio a un lenguaje más coloquial y poder entenderlo. Por lo tanto, ahí está el grado de subjetividad de la arqueología, porque necesita de la imaginación de esa persona. Entonces, para que tengamos una idea un poco más clara de la public archaeology, les voy a platicar a continuación de algo que se conocen como arqueologías alternativas. ¿Qué son las arqueologías alternativas? Pues un poco como su nombre lo dice, son alternas. Son explicaciones del pasado que no necesariamente son verdaderas y no necesariamente se basan a ciencia cierta en el vestigio material. Y por lo tanto, estas arqueologías alternativas tienen ciertos aspectos comunes. Primero, que están generalmente basados en creencias. Segundo, que también pueden estar basadas o tienen una estructura de mito. Es decir, siempre existe un mensaje divino que llega a una persona terrestre y la persona terrestre quiere llegar a una meta específica. Y no necesariamente es algo válido o real. Y por lo tanto, también tenemos falacias lógicas que podrían ser siempre, a lo mejor buscamos la respuesta más cercana a la realidad. Y por lo tanto, muchas veces estas respuestas terminan siendo falacias. Pero se dicen lógicas porque se creen. O sea, tienen ahí un contenido de veracidad, por así decirlo. Y por lo último, son lucrativas. Entonces, si consideramos estos cuatro puntos, hay ciertos temas que son muy recurrentes en las arqueologías alternativas, principalmente orígenes extraterrestres o una obsesión por la búsqueda de orígenes o por la búsqueda de una identidad común. Ejemplos de estas arqueologías alternativas que más que arqueologías alternativas, me gustaría decir aproximaciones al pasado o apropiación de un pasado. Tenemos Indiana Jones. Indiana Jones que ha inmortalizado la imagen del arqueólogo y tiene una frase muy particular. That belongs to a museum. Todas las cosas que se encuentra Indiana Jones en su aventura pertenecen a un museo y hay una pelea detrás de estos vestigios. Mi personaje favorito. Y no miento al decir que fue una de mis inspiraciones para dedicarme a la arqueología. Porque cuando yo jugaba a PlayStation y por supuesto tenía todos los juegos de Tomb Raider, pues eso me motivaba mucho al descubrimiento de un pasado. Pero esta es como la contraparte de Indiana Jones. Es una mujer provocativa y valiente y como su nombre lo dice Tomb Raider, está un poco más dedicada al saqueo de tumbas. Stargate. Una también de mis películas favoritas en la cual el origen extraterrestre motiva, la idea del origen extraterrestre motiva la creación de esta película en la cual se encuentra una puerta que nos transporta a un planeta muy lejano de donde vienen los egipcios. Más recientemente, Apocalipto. Una película que de alguna forma sí fue basada en vestigios arqueológicos y en estudios arqueológicos reales con asesoría de arqueólogos. Sin embargo, detrás de esa historia existía una narración de una aventura de ficción, por supuesto. Chariots of the Gods es un libro creado por esta persona de origen alemán que en Inglaterra tenía un centro, un parque de diversiones que quebró. Y lo que él hizo fue entonces dedicar todas sus energías y todo su dinero al estudio de los egipcios. Y básicamente lo que él dice es que las pirámides de Egipto básicamente son vehículos para ir al espacio y por lo tanto los egipcios vienen del espacio. Un ejemplo mexicano, ciudades estelares que se basa un poco en la idea un poco de lo que hizo William de que las ciudades mesoamericanas en México tienen un patrón acorde a las estrellas. El astronauta maya, que a lo mejor ustedes lo habrán leído en algún momento, que realmente no es un astronauta, por supuesto, es una lápida mortuoria que se encuentra en Palenque. Sin embargo, la forma que tiene el personaje como manejando un cohete pues dio la idea del astronauta. Un caso muy reciente que descubrí hace poco, una pirámide que se descubrió aparentemente en la Antártida, pero el origen de este mito o de esta idea surge desde 1915 cuando los primeros exploradores que visitaron la Antártida encontraron esta forma piramidal y por supuesto se aludió a una civilización perdida. Sin embargo, esto no es obra de ni extraterrestres ni de una civilización que vivió en la Antártida, sino más bien es un fenómeno geológico. Esta es una montaña en Islandia que en algún momento estuvo cubierta por hielo y este hielo cuando se empieza a derretir y la presión que va ocasionando conforma estas pirámides geológicas. Esta es una tumba en Egipto que se conoce como la tumba de los dos hermanos. Por supuesto, si yo ahora muestro esta imagen a lo mejor en un escenario frecuentado por población LGBT, lo primero que vamos a pensar es que son estos embajadores gays. No necesariamente, pero es válido porque también una de las arqueologías alternativas se llaman arqueologías queer. La arqueología queer que significa no el estudio de los gays y tampoco no se refiere a arqueólogos gays que excavan gays, sino la arqueología queer se refiere a la búsqueda de explicaciones que no necesariamente son las estándares o heteronormadas. En este caso, esta historia es muy interesante. Son dos muy buenos amigos egipcios que se encargaban y no lo digo de forma de chiste, se encargaban del manicure del faraón y fueron enterrados juntos y por eso tenemos esta imagen. Pero en ningún lado se usa la palabra gay porque la palabra gay es una construcción occidental moderna. Y por supuesto, en los New Age visitas a zonas arqueológicas con ideas de poderes sobrenaturales que tienen estas pirámides como en Totihuacán o en Stonehenge en Inglaterra. Sin embargo, la arqueología ha mantenido el interés de la gente durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando se descubrió el Templo Mayor en 1978 o en los 50's cuando se descubrió un templo romano en el centro de Londres. Pero no necesariamente esto es algo malo. Esto es una apropiación que tenemos nosotros como seres humanos del pasado porque por naturaleza del ser humano tenemos cierta necesidad por entender ese pasado y esa necesidad de curiosidad sobre el pasado y nos apropiamos de esos monumentos de formas diversas. Sin embargo, es verdad que la arqueología a lo mejor si les hablo desde mi trinchera de arqueólogo académico pues implica el estudio de estructuras de tierra, el estudio de tepalcates o cerámica, el estudio de huesos, dibujo de plantas arqueológicas, en fin, suena una cosa muy complicada y académica pero de esto derivan muchas de las interpretaciones que tenemos del pasado y esto deriva también a que la interpretación es imaginación por lo tanto lo que piensa la gente del pasado no necesariamente tiene que ser descartado como William, por ejemplo. Entonces, necesito esta parafernalia para que me consideren arqueólogo. A veces me dicen ¿por qué no te vistes de khaki? ¿Por qué no tienes chaleco, tu sombrero, tu látigo? Bueno, digamos que no soy un arqueólogo común y corriente o por ejemplo mis amigas, ¿no? A lo mejor que digan ¿dónde está tu mini short de Lara Croft? ¿Tu trenza? Pues estas son cosas que se han construido a través de la cultura popular pero que no necesariamente simbolizan o representan a un arqueólogo de la vida real pero tampoco es malo que tengamos estas ideas populares sobre la arqueología. Pero hay unos ejemplos que me encantaría mencionarles. Uno de ellos es Sarah, una arqueóloga de Estados Unidos que de hecho ha estado en estas plataformas TED y que ella descubre ciudades en Egipto a través de imágenes satelitales. O tenemos a Yago Cooper, Yago Cooper un arqueólogo inglés que tiene una serie de documentales en la BBC sobre ciudades precolombinas en América. Tenemos a Zahí Hawás, el exministro de Cultura de Egipto y que ya se volvió una imagen o una representación de lo que es la defensa del patrimonio en ese país. O en el caso mexicano Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo emérito que su expertiza en arqueología mexica le da el papel que tiene hoy en día como el arqueólogo mexicano. Y lo que tienen en común estas personas es por supuesto que académicamente se han dedicado a la arqueología y tienen un título de licenciatura en arqueología por aquí. Sin embargo, esto en el pasado también existió. Leopoldo Batres y Manuel Gamio, dos arqueólogos que fueron contemporáneos, trabajaron juntos mucho tiempo en la época de don Porfirio Díaz. Por un lado, Leopoldo Batres fue como la mano derecha de Cultura de Porfirio Díaz y Manuel Gamio era un arqueólogo académico que se dedicaba al estudio de la sociedad teotihuacana. Y ambos fueron muy reconocidos a nivel nacional, inclusive hoy en día. Sin embargo, la arqueología siempre va a tener esta idea romántica del descubrimiento de ciudades antiguas que yo todavía tengo cada vez que regreso a mi natal Mérida y viajo a los cenotes y estoy dentro de la selva y siempre me imagino seguramente aquí hay una ciudad escondida, una ciudad maya perdida que nadie ha descubierto. O aquí en la Ciudad de México, cuando se utilizan los elementos arqueológicos en nuestra vida cotidiana como por ejemplo Pino Suárez, que recientemente estuve leyendo que ya ven que las estaciones del metro en la Ciudad de México tienen un ícono o un símbolo y por lo regular las estaciones del metro que tienen un nombre tienen el perfil del personaje. Y el perfil de Pino Suárez ya estaba establecido para la estación del metro Pino Suárez, pero el descubrimiento de esta estructura en la construcción del metro cambió por completo el símbolo de esta estación y ahora es súper representativo. O el escudo de armas de la Ciudad de México que también en algún momento tuvo ahí la fundación de Tenochtitlán en este símbolo tan importante o actualmente el calendario azteca o la piedra del sol que la tenemos en nuestras monedas. Y por supuesto también tenemos este tipo de recreaciones del pasado como por ejemplo batallas romanas basadas realmente en la que sucedió en el pasado o aquí en México por ejemplo la recreación de la batalla del 5 de febrero en 5 de mayo perdón en Puebla que igual es una representación de algo que sí sucedió y existen las fuentes para esto. Pero si pensamos un poco en lo que les decía de qué es la arqueología el estudio del pasado a través de los vestigios materiales pues si yo entro a mi closet y encuentro mi Game Boy pues ya es un objeto para empezar es un objeto y otro me da una idea de una época en el pasado y puedo yo interpretar con este Game Boy o asociar diversos objetos con este Game Boy el Walkman o el Dixman en fin muchas cosas pues eso es hacer arqueología ustedes dirían que esto es hacer arqueología yo diría que sí también por ejemplo o en el Museo de Londres donde se compara una una ámfora para cargar agua y lo relacionan con botellas de agua que utilizamos hoy en día pues por supuesto que en el futuro cuando lleguen los arqueólogos de Marte y vean nuestros vestigios ahí materiales van a ver las latas de Coca-Cola y van a decir pues no sé cualquier cosa a lo mejor esto era para transportar agua sagrada elixir de la vida entonces yo les pregunto y concluyo con esta imagen que me encanta sobre la arqueología del pasado imagínense la Ciudad de México en el año 3317 llegan los arqueólogos de una sociedad a lo mejor no humana encuentran un edificio de oficinas y encuentran estas computadoras y estos cubículos miniatura y van a ver que a lo mejor una de esas sillas tiene un esqueleto y van a ver que hay otros esqueletos en esos cubículos pues las personas van a pensar esto era una prisión una prisión de inicios del siglo XX de finales del siglo XX inicios del XXI es decir el pasado siempre se va a reconstruir porque la idea del pasado es una construcción social y por lo tanto el pasado es una construcción social viva que no importa ustedes cómo se aproximan al pasado lo interesante o lo importante aquí es que ese pasado que ustedes remiten o ese pasado que ustedes piensan es un pasado del que estén orgullosos y es un pasado que seguramente tenemos todos los seres humanos en común en el planeta Tierra muchas gracias aplausos ¡Suscríbete al canal!